Muy bien, nos encontramos aquí en Chocholá, Yucatán, en el cenote San Ignacio. El señor presidente nos hizo el favor de acompañarnos a comer en nuestro restaurante Ixtabintún. Y justo ahora vamos a bajar a conocer uno de los cenotes más bellos de Yucatán, el cenote San Ignacio. Como le iba contando, señor presidente, este es un cenote con características únicas. Es un cenote de baja profundidad, conocido como el cenote más seguro de Yucatán. La profundidad máxima es de 8 metros del lado izquierdo y la profundidad mínima es de 40 centímetros del lado derecho. Sus aguas son cristalinas y podemos encontrar un tono turquesa en sus aguas. La temperatura promedio aquí abajo se mantiene siempre entre 24 a 26 grados centígrados. Por lo que es un cenote bastante cálido para nadar en sus aguas. El cenote fue descubierto hace más de 40 años a través de este pozo. Este pozo artesanal en donde el señor Carlos Aldana, mi señor abuelo, él pudo encontrar esta maravilla natural y pudo tener una idea bastante adelantada a su época. Podía hacer un negocio inconsciente con lo que él había descubierto. Pero, como podemos ver, el cenote se encuentra prácticamente inocuo como en el momento que él lo descubrió. Poco a poco, por el paso del tiempo, ha logrado desarrollar un complejo. Hemos logrado desarrollar un complejo que tiene un poco y que en el día de hoy es un placer compartir con usted. Bueno, pues a mí me da mucho gusto estar aquí. La verdad que estuvimos en Campeche, hicimos un acto. Vamos a Mérida, vamos a tener una reunión de trabajo porque vamos a ampliar la termoeléctrica de Mérida. Y antes pasamos a comer aquí, a este restaurante y a conocer este cenote que es de verdad muy bello. Las aguas tibias de este cenote en Yucatán. Esto es lo que tiene nuestro país. Además de sus riquezas, de sus recursos naturales, la gran riqueza que significa su pueblo con tanta cultura, tiene además estas bellezas naturales. Como México, no hay dos.